Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor, porque hemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Porque hemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Andando del día al ocaso, ganando el paso a la alboraza, soltando las calles y caminos, así es la enfermera mexicana, incansable es tu vocación, son tus manos adoras de salud, entregada al servicio de nación, por el sueño de un mundo sin dolor. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor, porque hemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Admirable manera de amar, sin prejuicio en la diversidad. Eres tú quien recibe vida nueva, y despides con amor al que se va. Prevención y atención es tu misión, humanista siempre es tu gran visión. De hospitales a las comunidades, eres blanca, esperanza en acción. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor, porque hemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Florencia fue guerra en la pionera, quien dio luz a nuestra profesión. Ejemplar también es la madre cuca, entregada en la revolución, formando enfermeras de vanguardia, al servicio en progreso de nación. Arroyos, erizola y sendala, nos regaron servicio y corazón. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor, porque hemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor. Porque hemos un mundo saludable, con servicio, entrega y valor.